Hola Dani, este es el segundo año que participamos en los 30 días en bici. Recordar que el año pasado fuimos la ciudad con más registros en el país. Bueno, pues este año queremos mantener esa meta. Por eso es que estamos iniciando ahorita para que todo el mes de marzo podamos invitar a más personas a que se sumen al reto de subirse en su bici y de andar todo el mes de abril. Así que, pues, hacemos la invitación abierta para ciudadanos, para colectivos, negocios, universidades, escuelas, que si quieran sumar a la iniciativa, con mucho gusto nos pueden contactar ahí en la comisión, en la coordinación de regidurías. Y bueno, estaremos entregando algunos pósters para hacer la promoción en las universidades y también, pues bueno, para seguir promoviendo el uso de la bicicleta en la ciudad. Estaremos invitándolos y avisándoles de las actividades que se van a hacer en el marco de los 30 días en el año pasado. Muchas gracias, regidura.